Que somos 120 millones de habitantes y que no somos capaces de trascender en otros deportes o que no podemos tener 11 jugadores capaces de ganar una Copa del Mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído lo mismo? Como si el tema demográfico jugara un papel muy importante para la obtención de una Copa del Mundo. Digo, ni la India con sus 1.415, ni China con sus 1.453 millones de habitantes han hecho algo en el fútbol. Y Uruguay, cierto, hace muchos años atrás pero ya ganó dos Copas del Mundo y es multicampeón en Copa América con solamente 3 millones de habitantes. México no ha sido campeón del mundo por una simple y sencilla razón. El talento, el nivel no lo ha alcanzado y punto, como no lo tienen países con el mismo o mayor número de habitantes. El tema es que México tiene un poderío muy marcado en otros deportes y además están los ateos de este. Son millones de personas que no les interesa el fútbol, el box ni el béisbol. Solo les interesa vivir tranquilamente sin maldito estrés de ver un equipo selección fracasar una y otra vez. Somos 120 millones de habitantes, somos 120 millones de mexicanos, hombres, mujeres y niños que han demostrado que están equivocados. Que aquí no es Costa Rica donde solamente se vive para el fútbol por medio de un portero y de un quinto partido en un mundial. Aquí se busca siempre destacar en todo, tanto se va a fracasar como se van a tener logros, éxitos en muchos temas. Como ya mi compañera Valeria y yo lo hemos demostrado programas atrás, donde con números y evidencias les mostramos que en México no todo es fútbol. Y el resto lo haremos aquí en su programa de Promo Noticias. Así que, arranquemos. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Promo Noticias. Les recuerdo que estamos remitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. A mi lado, mi compañera, que ya casi la completamos su pago, Valeria Ochoa. Qué chistosito amaneciste, ¿eh, Dak? Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Sus chistecitos. Sus chistecitos promedios. Ya saben ustedes. Lo conocen mejor que yo, ¿verdad? Pero bueno, de eso ustedes no tienen la culpa. Así que les agradecemos enormemente que estén de nuevo acá con nosotros. Y esperamos también que se lo estén pasando de lo mejor en estas mini vacaciones. Así es, Valeria. De verdad, esperemos que se la estén pasando a gusto y sobre todo sin ningún inconveniente. De esos que ya conocemos, ¿no? Que desgraciadamente se prestan en estas fechas. Dicho esto, ¿a dónde nos vamos, Valeria? Al cajero deberíamos irnos. Al cajero automático. ¿Para qué? Es para que me pagues, mijo. Ah, no. Ya fui, ya fui, ya fui ahorita y no servían, no servían todavía. Ah, qué casualidad. Sí. Qué casualidad. O sea, sí servían. La bronca es que no da dinero si la tarjeta no tiene saldo, así que. Ah. Mira nomás cómo me da risa, ¿eh? Sí, me imagino. Comeo, comeo. ¿Qué señalaste? Payaso. Ahora. Dos. Y una taza de café sin azúcar. Pero bueno, vámonos con el tema del día de hoy. Como ya vimos en el monólogo a principio del programa y como en el programa antepasado, en México no todo es fútbol. No, 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 no. Pues no, chamacos. La verdad es que no, no todo es fútbol. Y la neta, nosotros todavía no entendemos por qué o como para qué sacan esa frasecita Manfleis de que somos 120 millones de habitantes en México y que no somos capaces de trascender en ningún deporte. En el programa de Triunfo Deportivo de Costa Rica, donde fui invitada a una colaboración y titular del programa, me hizo esa pregunta relacionada al fútbol, preguntándome por qué de entre 120 millones de habitantes, por qué no podemos sacar uno o dos malditos capitanes más o menos buenos para la selección. Entonces, habiendo dicho eso, hoy otra vez vamos a darnos a la tarea de demostrar que 120 millones de personas, pues no juegan fútbol, oigan, no manchen, o sea, no, los 120 millones de habitantes de México, pues no todos se van a dedicar a jugar fútbol, para empezar, no, hay muchas otras personas que practican otros deportes, otros más que como dijo el Doc hace ratito ahí en su monólogo, pues que son ateos del deporte, ¿verdad? O sea, les vale más el fútbol, el béisbol, el box, o lo que sea, hablando de tema deportivo. Así es, vale. Y vamos a empezar con lo siguiente. Para los que dicen que México es el país más apasionado en el fútbol, se van a pegar un chingado estrelladón con este dato, güey. Fíjense, chamacos, que los Emiratos Árabes Unidos encabezan la lista de los más fútboleros, ya que el 80% del país es aficionado, seguido de Tailandia, Chile y Portugal, o sea, el país el primer, CR7, porque pues, los otros son los chicos promedios, ¿no? Con su ya famoso, ¿qué? Con su ya famoso, ¿qué? CR7 más cuatro. Cuatro. Ok, vamos a seguir. Además del fútbol, ¿qué otros deportes se practican en México? El béisbol. Particularmente aquí en Sonora somos béisboleros de corazón, ¿eh? Machín. No me dejarán mentir. Aunque a mí no me guste, pero bueno. Toda la raza de aquí, de mi querido y hermoso estado. También el boxeo, la lucha libre, el taekwondo y el tenis, solo por mencionar algunos. Según un censo realizado por la FIFA, 8.479.595 mexicanos son futbolistas en activo, donde solo 324.595 están registrados en la Federación Mexicana, quedan de un lado 8.155.000 mexicanos que no lo están. O sea que solo el 4% están registrados como jugador semi o profesional. Qué bueno eres por sacar números, ¿eh? Soy otro. No fuera para pagarme porque... Ya valió madre. Ahí sí me trajo, me desviéno un poquito. Por completo. Una vez estuve a punto de pagarle, pero me ha chingado como dos promos. Pero luego como la renita en reina. Se me pasó. Ya no le alcanzó. Oigan, y si sacamos el porcentaje de toda la población de la República Mexicana, quiere decir que solo el .0027% de la población es elegible para pertenecer a un club profesional de fútbol. Ahorita y en otros videos hemos visto los otros deportes que se practican en México y donde muchos los aztecas somos potencia. Pero, ¿qué deportes son los que se practican en Costa Rica? Y menciono a los ticos, ya que todos sabemos que son los más gritones y quejones con el tema demográfico en México. Pero ellos, además del fútbol, ¿qué más hacen en el país centroamericano? Así que, Valeria, ¿me echa la pinche mano con eso? Por su pollo quesidac. Y estos serían, oigan, no, no saben a reír de mí, no me van a criticar, pero la verdad se me ha hecho como difícil estos nombres de estos deportes, ¿no? Sí, están medio acá. Bueno, tenemos, bueno, tienen más bien, ellos tienen el canopí o canopí. ¿Cómo es? Pues no tiene acento, así que canopí. Canopí. O tirolina, que vendría siendo lo mismo, ¿no? La verdad, sí, yo sí me quedé así como que... A mí, ya sé, ahorita le preguntamos a Don Gogle, y va a ser más fácil para eso. De hecho, yo me di a la tarea de investigar qué era eso, y después, como lo que comúnmente conocemos aquí en México como la tirolesa, ¿no? También está el rafting por el río Pacuare, el bungee, jumping, buceo, snorkel, surf, rapel y kayak. Y pues, ya, al chile, esos ya, esos fueron los deportes. Y que yo sepa, pues, nada más el buceo y el bungee, pues los demás ya desconocen. Son los hijos que medio me escuchaba por ahí. De hecho, los iba a investigar ahorita, pero quise ver tu impresión, quise ver tu cara cuando los dijeras, ya que fue la misma ageta que puse yo cuando estaba haciendo la investigación. Y en Costa Rica, Dak, ¿cómo andan en porcentajes? Digo, ya por pura morbosidad, porque nosotros ya hablamos de lo que, de lo de aquí de México, pues quiero saber qué onda, ya. Ya sé, ya sé. Tú tranquila, yo nervioso. Primero déjame decirte la super frase que dicen los chicos cada vez que nace un bebé en el país. Ya ven, morros, que nosotros decimos que los brasileños nacen con el balón en los pies, ¿no? Ok. Ahí les va. Ya lo sabían. ¿Están sentados? Si no están sentados, siéntese. Porque ahí les va la pinche frase, güey. Ahí les va cómo dicen. Los bebés nacen con el balón en la cama. ¡Chingate esa! Yo no sabía, yo no sabía ni una ni otra. Y yo nomás la única frase que conozco es la que decimos aquí en México, que los niños nacen con torta bajo el brazo. Por eso no te pago por todo lo que te estoy enseñando. Es que es gratis, ni madre. Ah, bueno. Ni creas que me estás enseñando tanto, ¿eh? Pero ya, bueno. Dejemos el tema de las finanzas porque me afecta emocionalmente. A mí también, a mí más. Pero ya, ya, ya. Pregunta seria. Dale. Entonces, si los niños nacen con el balón en la cama, así es la frase, ¿no? Sí, así es. Los niños nacen con el balón en la cama. Mi pregunta es... Échala. ¿Por qué nunca han ganado nada? ¿Cómo por qué, pues? O sea, yo sé que ya tienen muchas copas. Muchas copas. Que no son copas. Y también he entendido ya que es el tico promedio. Ay, más o menos lo acabaré en el episodio anterior. Ajá. Pero lo demás, no. O sea, yo sí, Diosito, a mí no me ilumina. Pues yo me voy a desvielar aquí. Porque no acabo de entender muchas cosas. No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. Te entiendo. Y yo te voy a guiar por el camino de las promos para que entiendas. Pero que sean rojas, por favor. Fierro. Bueno. Ok. Pero creo que la información de cuántos jugadores están registrados en la Federación Costarricense de Fútbol, morros, se las voy a deber. Y a ti también, María. Porque, increíblemente, no hay información alguna a la mano. No, no puede ser esto. No, sí puede ser. No, no puedo creer. Sí, sí puede ser. Yo tengo incompetencia. ¡Qué bruto, Pocalicero! ¿Dónde está la investigación, Dak? Por favor. De hecho, tuve que pedir apoyo. Pero mira, solamente pudimos encontrar este dato que dice que el 75% de las personas en Costa Rica son apasionadas al fútbol. Y ya, es todo. No hubo más. Y conste que pedí apoyo a Compasticos. Y ni ellos desde su país pudieron encontrar información con evidencias de cómo estaba el fútbol en su país. La neta se me hace muy increíble. Me parece muy, muy increíble que me digas que no hay datos. A mí no, fíjate, porque la neta se le echa un chingo de ganas yo a investigar y no, no pude. Pues bueno, ni hablar, ¿verdad? Al parecer, esa federación está escondiendo muy bien los números, por algo ha de ser, oigan, de cómo están en el fútbol. Y por lo que yo me he dado cuenta de cómo son los promedios, creo ya todos nos imaginamos pues cuáles eran los números, ¿verdad? Así es. No sé si alguien tenga dudas sobre eso. Ah, tiene un chingo de dudas, pero... Como yo. Sí. Pero pues sí. En fin, morros. Los datos, ahí están. Al final ustedes tienen su propio... ¿Dónde están los datos? Los datos, al final, no están. ¿De México o de Costa Rica? De Costa Rica no, no están, morros. Disculpen, de verdad, le hice un chingo de cago y quise hackear y le chingaba hasta renté una... Ah, no sé si... Es una... O sea, me quedé así. Los datos, ahí están. Bueno, no están. Al final ustedes tienen su propia opinión. Igual ya demostramos con números. Otra vez que en México, con sus 120 millones de habitantes, no todo es fútbol. No todo es fútbol. Pero por supuesto que no, mi dac. Muy bien, morros. Pues este fue el video, el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Algo, algo diferente, algo más con números, aunque me faltó a mí, ya sé, la calabacía. Pero sí me seguí un chingo, güey, no encontré nada. Aunque aquí... No lo sé, parece falso. No, se los juro, se los firmo y se los prometo, morros, que busqué mucha información. Y sí pedí apoyo con dos, tres compas ticos. Por ahí, Dago, gracias. No ayudaste mucho, pero sí. Gracias, güey. Pero bueno... Es que, de verdad, si alguien tiene alguna información para una segunda parte sobre esto, sería interesante, ahí se me la pueden pasar, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, de que tenga mi WhatsApp, pues ahí me lo manda. Porque sí está interesante este tema, sobre todo cuando la gente les digo, no nada más en Centroamérica, sino en Sudamérica tan chingue con que somos 120 millones de habitantes y que no podemos ser campeones del mundo. Pero como lo dijo Valeria, no todo aquí es fútbol, ya dijo ahorita todos deportes. Y vamos terminando de grabar, no vamos a ir a un cerro por aquí. Vamos a Canopy. Vamos a... Vamos a hacer Canopy. Vamos a hacer Canopy. A la tilonesa. No, no le crean. La verdad es que terminando aquí de grabar, va este... Don. Don ahora. Va a ser Chicharron eso, oiga. Ah, sí. Con eso me quiere sobornar. Con eso, ¿qué? Que ya, ya, me va a tener comiendo de su mano y me voy a olvidar de que me debe dinero. No están tan baratos los Chicharron. Si no voy a cobrar todo, sí voy a hacer un leve ahí descuentón. Tipo Oxxo, voy a redondear las... La verdura está bien cara, amiga. Sí, hija. Pero de todas formas, no me vas a... De hecho, ya te digo, va a ser sin aguacate. ¿Qué? No, está bien cara el aguacate, morro. No la chinga, me. Pasaste. Pero bueno. Chicharrones sin aguacate. En modo. Es lo que hay. Y va a costo de red. A costo de nómina. Pero bueno, morros, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperemos que les haya gustado. Como decimos, siempre lo hacemos todo esto con el corazón. Ahí hacemos nuestro mejor trabajo. ¿Verdad, Valeria? Sí. Muy bien. Entonces, si el video, si el programa le gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, el enlace de Facebook, y el enlace de las redes sociales de Valeria Ocha. Dicho esto, ¡Vamos a placer, gallo! ¡Arremorros! ¡Arremorros, pues! ¡Sobres! 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 Gracias por ver el video.